¡Familia del Dicho! ¿Cómo están? Yo soy Nuria Gil, estamos con Francisco Baños, que estamos grabando aquí en un cementerio y para que la vibra no se sienta tan pesada, vamos a ponerlo a jugar las 10 del Dicho, pero ahora son preguntas que nos tienes que contestar, preguntas en general, sobre todo de temas actuales, temas de todo tipo, pueden ser películas, series, actores, pueden ser tipos de comida, vaya, de todo un poco, geografía, matemáticas, qué tan bueno eres. Más o menos. Bueno, no importa, vamos a empezar. Listo, primera pregunta, me tienes que contestar 10 preguntas bien, claramente, si no hay castigo. Ok. Vale. Listo. ¿Qué equipos de fútbol americano universitario en México juegan el clásico por excelencia? Los de Instituto Político Internacional o Fumas. ¡Sí! Una bien. Ok, ahí te va. ¿Cuál es la primera película estadounidense que muestra el mundo de las carreras callejeras de autos? Rápido, fútbol. ¡Sí! Oye, estás bien, estás bien, estás bien. Ok, vamos, dos de dos. ¿De cuál marca es el producto Match 3? ¿Match 3? ¡Gilet! ¡Sí! ¡Sí! Ok, ahí te va. México obtuvo su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948. Ajá. ¿En qué disciplina? ¿En clavados? ¡No! Ok, llevamos tres bien. Era equitación. Equitación que ni siquiera yo sabía, vaya. Ok. No. Ahí te va, llevamos cuatro. Ok. Ok, ahí te va. ¿Quién es la...? No, esta no. ¿A qué se dedica Gerard Piqué, pareja de Shakira? Que por cierto, hoy traigo como un look shakiresco. Sí, eh. Al fútbol. Así es. ¿Y de qué equipo? Del Barça. ¿Y qué posición? Delantero. ¿Y qué número? ¿No es cierto? Es el tres, ¿no, Piqué? Creo que es el tres. Ahí te va. Ok. ¿Llevamos qué? Cinco. Cinco. Serie de televisión original de HBO Latinoamérica que cuenta la vida de varias mujeres que por diferentes razones han sido encarceladas. ¡Capadocia! ¡Sí! ¡Eh! Ahí te va. ¿Cuál es la parte del martillo que se utiliza para extraer los clavos? ¿Cómo se llama? La cabeza. Bueno, atrás las... Ño, ño, ño. ¿Pinzas o...? Ño, es más fácil de lo que creemos. Esto es una cabeza y esto es... ¿Cuál? Perdón. ¿Esto es una cabeza y esto es...? Oreja. Exacto. ¡Eh! ¡Las orejas! ¡Las orejas! ¡Las orejas! Yo tampoco sabía. Ok, vamos por la sexta. Venga, venga. Si hablo de Firestone y Pirelli, ¿a qué tipo de productos me refiero? ¿Cuál está? ¡Llantas! ¡Sí! Ok. ¿Qué apodo tiene el famoso boxeador mexicano, Saúl Álvarez? El Canelo. ¡Ah, eso está fácil! ¡Eh! ¡No sabe! ¡Ah, no! Esto sí está difícil. A ver, a ver. ¿Qué famoso grupo mexicano inició su carrera como Sombrero Verde? ¡Maná! ¡Ay, cómo! Yo pensé que no ibas a saber. ¿Cómo sabes? Eres súper maná. ¡Como te deseo! ¿A poco se llamaba? Sí, exacto. En Guadalajara, Jalisco. ¿Tú eres de ahí o qué? No. Ah, pero pareces. Ok. Ya no sé cuántas llamadas, pero vamos a otra. A partir de 2011, además de Bimbo, ¿qué otra marca patrocina al Club América y que también aparece en su playera? Sí, ya, oye, ya. Por favor, ya no la adivines. Este... No le voy a ayudar, ¿eh? Ahora sí, ¿no? Además de... Además de Bimbo. ¡Cinco segundos! ¡Una! ¿Wawei? ¿Cómo? No sé, ¿Wawei? La marca de teléfonos, no sé. Ay, pero dijiste Huawei. ¡Wawei! ¿Y yo qué sé? ¡Ay, qué risa, qué risa! Bueno, la respuesta correcta era Coca-Cola. ¡Uy! No, bueno, y me enero. Ok. Ay, qué risa. Ahí te vas. Última. A partir del... No, veas. A partir del 2004... A partir del 2004, ¿en qué mes del año se celebra el Super Bowl? ¿En qué mes se celebra? ¡En febrero! Exacto, y estamos en... ¡Febrero! Exacto, ¿y qué día es? ¡27 de febrero! ¡Muy bien, Francisco! ¡Pues muy bien! O sea, salvo por el tema de las marcas, como que estamos... Nos está pegando un poco el tema de la marca, pero en general, bastante bien, Francisco. ¿Cómo están si bien? Yo soy muy iPhone. Muy apagado. Ya vi que Huawei no. O sea, Huawei... Ese, ¿quién sabe de dónde es? Francisco, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti. Las bien sentidos, nos la pasamos bien, estamos en un cementerio, así que mejor hay que reírnos, ¿verdad? Gracias, familia. ¡Saludos!